Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches, el placer de saludarlos. Aquí estamos, lindo clima, lindo ambiente. Para mí, partidas. Aquí estamos junto a Campeta de la Corre. Diego, un placer. ¿Cómo andas? ¿Cómo vas, Eva? Buenas noches. Un enfrentamiento que vamos a disfrutar porque son dos equipos que tienen una forma de jugar muy atractiva. Llega el gran premio de Italia de Fórmula 1. Mirá todas las prácticas, clasificación y carreras, además de todas las adicionales y los relatos exclusivos de Torneros, Fasaroli y Juan Manuel López Domingo. Tres por estar plaz. Suscríbete a hoy. ¡Gracias! 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 TENGO A DEMORAR, Y A VECES NO HAY PIERNAS, NO HAY AIRE. VINO A HACER, BORNER CURTO, HA VENIDO EL CENTRO, NO HAY PASADO, LA VA A RIGOLIAR POR ACÁ. SALDE MAIKERS, ATENCIÓN, PEGÓ, ASÍ SE LO CUENTA DIEGO FERNANDO LA TORRE. ESTUVO MUY CERTA DE COMPARTIR, ME PARECE QUE NO LE PUEDO DAR TODO EL EFECTO QUE QUERÍA, PERO IGUAL ES UN MUY BUEN REMATE. INMIGO MARTINEZ, PARCELUNA, SORPRENDE DESDE EL COMienzo, Y SE ACABÓ UNA HACER ARRIBA. ES IMPORTANTE EMPEZAR ASÍ, PERO CUIDADO, HAY EQUIPOS QUE DESPÓS DEL PRIMER GOL SE RELAJAN, Y ES LO PEOR QUE PODES HACER. TIENEN QUE MANTENER LA INTENSIDAD, INCLUSO AUMENTARLA. INCLUSO AUMENTARLA, INCLUSO AUMENTARLA. INCLUSO AUMENTARLA, INCLUSO AUMENTARLA. ES5 CERTA, INCLUSO AUMENTARLA. systematic F Mislee, INCLUSO AUMENTARLA. Vino a ser Por si alguno recién se suma La recordamos que en el arranque Lo más del partido Tuvimos la primera emoción de la jornada Hugo Ciro el marcador Chico ese Quiere accionó El otazo largo Qué bien se escapó El otazo largo La metió al centro Obligado a reventarla De manos va a responar Firmin Tranquilidad Fidel le gusta lo que está haciendo Así les dice Así Dinigo Martínez Marta Sado Pablo Torre Señores muy buena Tira el exiano Alta Señores hay tiro libre La va a regoliar por acá Vino al centro Atención Atención Fervin Fervin El otazo largo Mandé Fervin Fervin Intercepta Punto Ciro Y corta un buen avance Del equipo Fervin 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 El otazo largo El otazo largo Buena pared Saldemakers Chupuense Chupuense Meta el cuerpo Trago y ara Se queda con la pelota Dimigo Martínez Dimigo Martínez Charming Marca Sado Marca Sado Pelotazo largo Marca Sado Marca Sado Pelota por izquierda Saldemakers Budis Milotazo largo Mirá la punta Que arreglado Se está habilitado El disparo Gol 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 Señoras y señores De galera Y bastón Juegan al punzal Un gol bárbaro Tato y adentro Señoras y señores Empató Increíble Momento apasionante Del partido Amigos del fútbol Impresionante La puso en un lugar Inalcanzable Yo creo que Ni siquiera pensó En ponerla en ese lugar Fue puro instinto Cuando la pelota Va tan pegada Al poste No hay esfuerzo Del arquero que valga Un golazo Señoras y señores Se reinicia el encuentro Con el partido Igualado en tantos Se veía venir el empate Era cuestión de tiempo Para que se reflejara En el marcador El tallo largo ¿A dónde enviará el padrón? ¿A dónde enviará el padrón? Mete el centro Atento, firme y seguro Las pelotas de la tiro Señoras y señores Final del primer tiempo Señores Llega la nueva Van cheddar de mostaza El origen de la más mayúscula De las hamburguesas Una épica de cheddar Mostaza Hamburguesas mayúsculas Señores La pasión del fútbol Se vive más fuerte Con Schneider Haciendo un pito En la heladera Y traete un Schneider Bien o nada Para disfrutarlo Acómoda el cerro de sillón Y no se muevan así Porque el segundo tiempo Ya está en marcha Barcelona Ya tenemos la información Va a haber cambios Para esta segunda parte Córdoba y sigue Ahí va Pelotazo largo Ahora va dominando Por acá Va dominando esa pelota Otra vez Ahora La mano va a reponer Cobón Torres La va a regoliar Por acá La peinaron La va a regoliar Por acá Mar Casano Farmin Van de Farmin Pablo Torre Pablo Torre Señores Muy buenas Mar Casano Atención El otazo largo Le salió un tirito Saque de arco Calabria Pulisic Pinaser El after change Chupulce Qué buena pelota Le pusieron Pinaser El after change Pinaser Se va abriendo Por derecha Qué calidad Pinaser Pelotazo Pelotazo largo La experiencia Es un peine Que te dan Cuando te quedás pelado Boxeador Y filósofo Conocer la historia De Ringo Gloria Y muerte Estreno 24 de marzo Solo en Star Class El árbitro cobra La infracción Será tiro libre Empieza a ponerse Áspero el partido Bueno El árbitro Está siendo Demasiado permisivo Para mi gusto Hay que saber Mostrar la tarjeta A tiempo O el partido Se le puede ir De las manos Quistensen Farmin, Pablo Torre, Marcasado, direccionó. Chupu ese. Caigan Torres. Lucha por no perderla. Saidi Maikers. Novich. Anzi no lo pueden parar. Novich se va abriendo por derecha. Revestan 15 minutos por el final. Ya va subiendo por derecha. Piotazo largo. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Pelotazo largo. Saidi Maikers. Levantaje. Javán Torres. Farmin. El partido se acaba en todo cine y volado. Y por lo que vemos ninguno se conforma. Piotazo que pega al arco. Por acá. Debió abrir el marcador. Qué partido tan tenso. Piotazo. Pulisic. Ya va subiendo por derecha. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota. la pelota. Y organizar los ataques con criterio. Piotazo. 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 Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más Inmigo Martínez Gran corte, intercepta y ganó el balón Señoras y señores, final del partido El partido termina empatado Pero nadie tiene por qué irse de conforme Fue un momento de mucha emoción Interesante, interesante fútbol Así se nos cuenta Diego Fernández de la Torre La realidad es que estuvo para cualquiera Los dos tuvieron chances de ganar Me parece que el resultado es justo Por cómo se dio el desarrollo